¿Qué tal, estimadas alumnas y alumnos de la Universidad de San Sebastián en la carrera de obstetricia en segundo año de anatomía aplicada a la obstetricia? Comencemos con la revisión de pared torácica. En primer lugar, debemos recordar que el tórax corresponde a una estructura en forma de embudo, que está formada por 12 vértebras torácicas, un esternón central, que es un hueso plano. Luego vienen 12 paredes de costillas que se disponen a cada lado del esternón. Y cada una de ellas, además, cuenta con un cartílago costal común que permite la articulación con el esternón que ya hemos mencionado. Las primeras 7 costillas se clasifican como costillas verdaderas o esternales, ya que cada una de ellas presenta un cartílago costal propio para relacionarse con el esternón a través de las incisuras costales, mientras que la 8, la 9 y la 10 tienen que relacionarse con el cartílago costal de la séptima costilla para poder articular con el esternón. Por eso se les clasifica a la 8, 9 y 10 como costillas falsas o esternales. La costilla número 11 y 12 se clasifica como flotante, ya que, si bien es cierto, tiene por función proteger al lado derecho al hígado y al lado izquierdo al vaso y el polo superior de cada riñón, no articulan con el esternón, sino que se pierden en el medio de la masa muscular abdominal. En cuanto a la artrología, podemos señalar entonces que existen en la relación entre la costilla y la vértebra dos articulaciones principales. La primera se considera entonces una sinovial plana y corresponde a la articulación costo-vertebral, que se forma en la articulación entre la cabeza de la costilla y la hemicaría vertebral del cuerpo de la vértebra torácica. Es sinovial plana porque permite movimiento de deslizamiento y se encuentra reforzado por un ligamento, que lo podemos ver aquí con el número 3, que corresponde al ligamento radiado de la cabeza de la costilla. La segunda articulación la vemos con el número 2 y corresponde a la articulación costo-transversa y corresponde, a su vez, a la articulación entre la tuberosidad de la costilla y la faceta o fosita costal del proceso transverso de la vértebra torácica. Se clasifica también como una sinovial plana y está reforzada principalmente por dos ligamentos. En primer lugar, el ligamento que vemos acá, que corresponde al ligamento costo-transverso lateral y, en segundo lugar, el ligamento que se puede apreciar en la otra imagen, un poco más aquí del lado izquierdo, que es el ligamento costo-transverso superior. Entonces, costo-transverso lateral y el costo-transverso superior. Y existe un tercer ligamento que habitualmente no se nombra en los libros, pero que se denomina ligamento costo-transverso interocio. Sigamos. En cuanto a la artrología de las articulaciones que se generan entre las costillas y los cartílagos costales, así como también aquellas que van entre los cartílagos costales y el esternón, tenemos que, en primer lugar, la primera articulación condroesternal o esternocondral es una sincondrosis, es decir, no tiene movilidad. También se puede clasificar como cartilaginosa primaria, mientras que todas las esternocondrales que vienen a continuación son sinoviales planas porque permiten movimientos de deslizamiento. Luego tenemos las articulaciones costocondrales, que son aquellas que se generan entre la costilla al articular con su cartílago costal propio. Todas estas son cartilaginosas primarias o sincondrosis. Luego, vienen las articulaciones entre el manubrio external y el cuerpo, el cual se denomina articulación manubrio external, porque se da entre el manubrio y el cuerpo del esternón, y que se genera mediante un fibrocartílago, entonces se clasifica como una sínfisis. Y también está la articulación xifoesternal, que se produce entre el cuerpo del esternón y el proceso oxifoides del esternón, y también se genera o se produce mediante un fibrocartílago, por tanto la xifoesternal también es una sínfisis. Finalmente tenemos las articulaciones intercondrales, que se generan entre los cartílagos costales de las últimas costillas y se clasifica como una sinovial plana porque permite movimientos de deslizamiento también. En cuanto a la miología de la pared anterior del tórax, nos encontramos con el número 1, al pectoral mayor. El pectoral mayor es un músculo multipeniforme, tiene tres tipos de fibras, fibras claviculares, fibras externales y fibras costales. Su origen está en la mitad external de la clavícula, cara anterior del esternón, cara anterior de los siete primeros cartílagos costales y de las siete primeras costillas, y se inserta en el labio lateral del surco intertubercular del húmero. Es un músculo inspirador y colabora con la aducción y rotación medial del hombro. Si yo corto al pectoral mayor, me quedo en un plano más profundo con el músculo pectoral menor, que lo vemos aquí con el número 2, y que se origina en la tercera, cuarta y quinta costilla y se inserta en el vértice del proceso coracoides de la escápula. Es un músculo que puede deprimir entonces el hombro o elevar la tercera, cuarta y quinta costilla como un inspirador accesorio, y también aparece el músculo subclavio que va desde la cara superior de la primera costilla hacia la clavícula y puede o elevar la primera costilla inspirando o deprimir la clavícula. Y si observamos ahora la cara posterior de la pared anterior del tórax, se aprecia con el número 4 el músculo transverso torácico que se origina entre la tercera a la séptima costilla y se inserta, digamos, en la mitad inferior del cuerpo y el proceso oxifoides del esternón. Es un músculo principalmente expirador. Y si consideramos ahora los músculos... Perdón, me estaba adelantando. Si consideramos este músculo que se dispone en la pared lateral del tórax, debemos considerar a él cerrato anterior. Este músculo cerrato anterior tiene su origen en el margen medial de la escápula y se insertan las interdigitaciones cara anterior de las 8 a 10 primeras costillas dependiendo cada persona. Algunas personas pueden ser hasta la 8, en otras hasta la 9 y en algunas hasta la 10. Es un músculo que tiene por función mantener siempre relacionada la escápula al tórax y además tiene por función colaborar con la inspiración. ¿Ok? Ahora sí. Si consideramos los músculos propios de la pared torácica, nos encontramos con los músculos intercostales que van en orden de superficial a profundo, el más superficial es el intercostal externo, que es un músculo inspirador. En el plano intermedio, el intercostal interno, que es un músculo expirador. Y en el plano más profundo, el intercostal íntimo, que es un músculo que estabiliza la pared torácica para hacer más eficiente la labor inspiratoria. Debemos recordar, o no debemos olvidar, que en el margen inferior de cada costilla existe un surco subcostal para permitir el paso de la van intercostal, ¿Ok? Que permite el paso de la vena, la arteria y el nervio intercostal y que se encarga de la irrigación, drenaje e inervación de los músculos intercostales. En cuanto a la miología del diafragma, no voy a aportar nada porque ya fue descrita en la clase que tuvimos en conjunto. En cuanto a la irrigación del tórax, debemos destacar varias arterias. En primer lugar, las arterias intercostales posteriores, que son todas ramas provenientes principalmente de la arteria aorta torácica. Luego vienen las arterias intercostales anteriores, que provienen todas de la arteria torácica interna, que es nuestra arteria madre en el tórax. Luego viene la arteria pericardiofrénica, que no tan solo se encarga de la irrigación de la pared anterior del tórax, sino que también se encarga de la irrigación del pericardio fibroso y también parte del diafragma. Es una rama colateral de la arteria torácica interna. Esa es la pericardiofrénica, repito. Luego viene la torácica interna, que es la que emite la mayor cantidad de ramas que se encargan de la irrigación de la pared anterior del tórax. Luego la torácica lateral, que es esta arteria que se ve a continuación y que es una arteria que viene de la arteria axilar. Y finalmente la arteria torácica superior, que aquí no se ve, pero que se distribuye más o menos aquí donde lo estoy indicando. Se encarga principalmente de la irrigación del pectoral mayor, subclavio y de los músculos intercostales superiores. Y que proviene de la arteria axilar, para que la tengan en consideración. En cuanto al drenaje venoso del tórax, debemos recordar que son tres las venas más importantes. En primer lugar, la vena ácigos, que proviene de la vena lumbar ascendente derecha, vena lumbar ascendente derecha, que es la que vemos a continuación, y que recibe toda la sangre proveniente de las venas intercostales del hemitórax izquierdo. Estoy mal, yo. Proviene de la vena lumbar ascendente derecha, y recibe toda la sangre proveniente de las venas intercostales del hemitórax derecho. Ahí sí, del hemitórax derecho. No olvidar, entonces, ácigos recibe toda la sangre proveniente de las venas intercostales del hemitórax derecho. Del hemitórax izquierdo, aparece la vena hemiácigos, y la vena hemiácigos accesoria. Donde la vena hemiácigos accesoria recibe el drenaje venoso proveniente de las venas intercostales de las cuatro o cinco primeras venas intercostales, y la vena hemiácigos, que se origina de la vena lumbar ascendente izquierda, recibe toda la sangre proveniente de las venas intercostales, de las cuatro a cinco últimas venas intercostales del hemitórax izquierdo. En conjunto, la vena hemiácigos y la vena hemiácigos accesoria van a drenar su sangre sobre la vena ácigos mayor, que se va a encargar de transportar la sangre de manera ascendente para llevarla finalmente y drenarla sobre la pared posterior de la vena cava superior. ¿Ok? En cuanto al drenaje linfático, recordar tan solo que éste comienza a nivel de la cisterna del kilo a la altura de L1 a L2. Luego se proyecta para dar origen al conducto torácico o ducto linfático torácico que atraviesa el hiato aórtico en conjunto con la aorta abdominal por el retroperitoneo, asciende por el mediastino posterior en el tórax y finalmente drena su linfa 80% de todo el cuerpo a nivel del ángulo yúgulo subclavio izquierdo. ¿Ok? Bien. En cuanto a la glándula mamaria, que es la última estructura que vamos a revisar, esta glándula mamaria es una glándula, obviamente, que se dispone de forma cónica, teniendo una base y un vértice, está ubicada sobre el pectoral mayor, entre la costilla 2 a 3 hasta la costilla 7 en cuanto a su base. El vértice es relativo, como ya sabemos. Está formado por tres tipos de tejidos, tejido graso, tejido adiposo, por tejido glandular y también por tejido conectivo, que es el que va a darle la morfología a la mamá y lo hace mediante algunos ligamentos que se denominan ligamentos suspensorios de la mamá que le dan el soporte, el sostén y también le brindan la morfología mamaria. En cuanto al tejido glandular, tenemos que señalar que esta presenta alrededor de 20 a 25 lóbulos mamarios en cuyo interior hay de 10, en cada uno, de 10 a 100 lobulillos mamarios. De esta manera, entonces, al tener de 10 a 100 la potencialidad de lactancia de cada mujer depende no de la cantidad de lobulillos mamarios, sino de la cantidad de lobulillos mamarios activos que tenga cada mujer. De ahí, entonces, que una mujer puede tener una gran cantidad de lobulillos mamarios por cada lóbulo, sin embargo, a lo mejor muy pocos lobulillos activos por cada lóbulo, de lo cual depende la potencialidad lactífera o productora de leche. Cada uno de estos lóbulos mamarios presenta a su vez ductos lactíferos y estos ductos lactíferos tendrán por función conducir entonces la leche que ya se ha producido en cada uno de los lóbulos mamarios sobre el vértice de la mamá a nivel del PSOE. Pero en su trayecto tiene unas dilataciones que se denominan senos lactíferos. Estos senos lactíferos tienen por función acumular la leche a la espera entonces de que venga la orden proveniente del hipófisis de la hormona oxitocina, que es la misma hormona que participa en el proceso de contracción uterina para indicarle entonces a la mamá que debe yectar la leche a través del PSOE. Recordar también entonces que la mamá presenta de manera superficial un botón mamario llamado PSOE, a través del cual entonces se produce la llegada de la leche finalmente y la eyección y rodeando el pezón se encuentra un área pigmentada conocida como areola la cual presenta una gran cantidad de gránulos mamarios que no son otra cosa que una diferenciación respecto a glándulas sudoríparas modificadas que se empezaron a madurar en el trayecto de la vida de la mujer. En cuanto al drenaje linfático de la mamá vale la pena señalar entonces que el drenaje linfático está a cargo de linfonodos para externales linfonodos axilares y linfonodos retro perdón intercostales posteriores entonces para externales axilares e intercostales posteriores y entre los axilares lo que destacan son los linfonodos anteriores o pectorales los linfonodos superiores o también se llaman subclavios los linfonodos posteriores o subescapulares los linfonodos laterales o también se llaman braquiales y los linfonodos centrales y de todos ellos lo que se encargan del drenaje del 80% de la linfa de la mamá son los linfonodos pectorales en cuanto a la irrigación no debemos olvidar entonces que esta irrigación de la mamá está a cargo de la arteria torácica superior proveniente de la arteria subclavia de la arteria torácica lateral proveniente de la arteria axilar de la torácica interna a través de las arterias intercostales anteriores muy bien por mi parte ha sido un agrado ser su profesor este semestre y espero lo mejor de ustedes para que coronen este semestre con el mejor de los éxitos un abrazo a todas y todos y que tengan un muy buen cierre de semestre de los éxitos